Como decía hace un momento, las reformas a la justicia penal mexicana son una nave que apenas comienza lentamente a aterrizar en la realidad. Y he invitado esta noche a gente que le sabe al tema, que lo ha estudiado, que lo ha practicado y que tiene más o menos claro dónde está la dificultad de ese aterrizaje. Como es tradición aquí en Espiral, les voy a pedir que ustedes se presenten antes de conversar sobre este tema que tiene en más de un sentido apasionados a los juristas y yo creo que al resto de la población también. Le doy primero la bienvenida a María Noa. María, me da muchísimo gusto. Muchas gracias por la invitación. Pues nosotros en México Evalúa, yo soy la coordinadora del programa de justicia de México Evalúa. Vengo de trabajar tres años anteriormente con SIDAC en la línea de hacerles un seguimiento, una evaluación a la reforma penal en México. Este sería el quinto año de un proceso de evaluación que hemos estado realizando sistemáticamente. Primero como el proceso de implementación y ahora con dos años ya de operación en plena vigencia en todo el país. Hoy es hallazgos 2017, seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México. Es un documento que salió hace unas semanas. Pues ya nos dirás cuáles son los puntos finos de esta evaluación. Seguro que sí. Para ponerlos en juego en la conversación de hoy. Le doy la bienvenida a Gerardo Laveaga. Gerardo, me da muchísimo gusto que nos acompañe. Ricardo, estar en Espiral siempre es un privilegio. Para quienes no me conocen, soy Gerardo Laveaga, director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE, como se le conoce familiarmente. ¿La escuela de los ministerios públicos? ¿La escuela de los jueces? ¿La escuela de quién? La escuela de quien quiera inscribirse, porque el INACIPE no solamente es un centro de capacitación para agentes del MP, también es una universidad que da posgrados, doctorados, maestría, hacemos diplomados. Es una pequeña editorial, publicamos 35 títulos al año. Es también un centro de divulgación de las artes, de las artes penales. Es también un centro público de investigación que está asociado al CONACYT. Somos un centro de certificación en algunas disciplinas. O sea que el INACIPE es muchas cosas. Más de un sentido, el INACIPE es llave de cambio en el tema penal. Y desde ese punto de vista, se agradece mucho tu presencia aquí, tu mirada al tema. Encantado de estar aquí. Le doy ahora la bienvenida a Estefanía Medina. Estefanía, muchísimas gracias por acompañarme. Ricardo, pues muchísimas gracias por la invitación. Yo soy actualmente directora de proyectos de una asociación de reciente creación denominada TOGIL, Estrategia contra la Impunidad. Y pues hablar del tema al que le hemos dedicado un ratito y del que pues sentimos ahora sí que toda la pasión y todo el ahínco de seguir construyendo, que es el sistema penal acusatorio. Tuvimos la oportunidad de estarlo construyendo desde esas mesas discutidas del Código Nacional de Procedimientos Penales en la PGR. Después empezarlo a operar en áreas relacionadas con delitos de corrupción. Y pues hoy desde la trinchera de la sociedad civil, pues seguimos ahí sumando y construyendo. Muchísimas gracias, Estefanía. Y está con nosotros también Adriana. ¿Grives o Greaves? Grives, pero como quieras. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Y yo soy la directora operativa de TOGIL, Estrategia contra la Impunidad. Y pues realmente el tema penal para nosotros es algo muy familiar, porque nos dedicamos todos los días a hacer litigio estratégico. ¿Qué es eso del litigio estratégico? Lo que realmente nosotros hacemos es buscar como casos emblemáticos, o sea, un caso represente a varias personas que se encuentran en la misma circunstancia y con ella podamos modificar o abrir como una brecha. Específicamente lo que nosotros buscamos es un acceso a la justicia real en este país, que como vemos no es... Es una organización que armaron ustedes dos. Sí, somos cofundadoras. Y eso es un esfuerzo, yo diría, casi generacional. Yo tengo amigos, abogados, que nos formamos en los mismos años. Nos hemos sentado a conversar. Todos se quejan de la reforma. Y después de oírlos quejarse, me siento como cuando tuve que dejar las computadoras esas que salían las letritas en verde y luego ya inventaron Windows, o cuando pasamos del MS-12 a Windows, así siento que mi generación está teniendo que hacer. Ustedes que casi prácticamente nacen al derecho con la reforma, no están pidiendo el regreso atrás. No, número uno, ni conocimos ni operamos el sistema anterior. Y número dos, de lo que podemos ver y observar, era un sistema muy poco transparente, muy oscuro. Y el de hoy en día lo que realmente te están ofreciendo es que haya transparencia, haya un seguimiento puntual. Y el famoso contraparte, las contrapartes que ejercen peso en el procedimiento. A ver, del otro lado, yo vengo escuchando mucha preocupación por la enorme cantidad, dicen, de presuntos delincuentes que están saliendo a la calle porque el nuevo sistema no está siendo capaz de condenarlos. Porque el procedimiento abreviado los está liberando, porque los ministerios públicos no están sabiendo defenderse o defender sus casos o avanzar en el sistema, porque los peritos no están listos, porque los jueces no están listos y entonces el sistema está haciendo agua. Le pregunto ahora a ustedes, si no nos apresuramos mucho, si estos amigos de mi generación, los que escribíamos con computadoras en letritas verdes, no tienen algo de razón. María. Sí, bueno, hay un problema que sí es cierto, que tenemos un déficit de capacidades y condiciones en los principales operadores del sistema. Pero independientemente de eso, todavía así, el sistema es muchísimo mejor y tiene más ventajas que el sistema anterior, el sistema tradicional. ¿En teoría o en la práctica? ¿Está siendo más eficaz a la hora de impartir justicia? Fíjate que en los que serían casos menores, no graves, sí está dando una respuesta. El problema está en aquellos casos mucho más complejos y que tienen mayor impacto socialmente. Pero el sistema sí te genera diferentes vías, diferentes salidas alternas, que es el gran beneficio que tiene este sistema, donde, por ejemplo, estos casos menores pueden salir por mecanismos alternativos de resolución de conflictos. A lo mejor eso no es noticia, eso no es la cotidianidad que puede haber. Te detengo aquí, porque ponerle indicadores a la palabra eficiencia siempre es interesante. Sí. Te voy a contar un caso personal muy rápido. A mi mujer la asaltan y en un acto militante, porque hay que ser militante para levantar la denuncia, se pasó dos días y medio en la delegación. Presenta la denuncia, se da cuenta que no es primo delincuente quien la asaltó, sino que lleva en su tercera ocasión y por procedimiento abreviado, tres meses después está afuera. Después de eso, lo que nos dicen es que en este sistema estos delincuentes están saliendo. Yo te pregunto nuevamente si eso es mejor. Aquí el problema es que sí tienes un tema que hay beneficios dentro del proceso. Hay un beneficio importante que es la primera parte de unos principios que es la presunción de inocencia y tienes que tener capacidades a nivel principalmente de los ministerios públicos y los policías de investigación, estas capacidades para lograr tener argumentos sólidos que te permita llevar un caso y tener mejores resultados y ser mucho más efectivo en el resultado en términos de la prestación, de la procuración y la impartición de justicia como tal. Esto es lo que nosotros ahorita vemos que hay un problema importante en cuanto serían las capacidades de investigación a nivel de las procuradurías o fiscalías que tenemos en el país. Incluso nosotros, una de las principales conclusiones que tenemos en hallazgos de 2017 es que se está institucionalizando la impunidad dentro del sistema de justicia. ¿Del nuevo sistema? Del nuevo sistema. A ver, entonces vamos por partes. A ver, Gerardo, ¿dónde estás tú con respecto a esto? Yo... ¿Preocupado porque no jala el sistema o ilusionado porque va a jalar el sistema? Ilusionado y preocupado, Ricardo. Decía Adriana, yo no conocí el sistema. Yo empecé, decía Estefanía, cuando se inauguró. Bueno, yo sí conocí el sistema viejo y yo conozco el actual. ¿Cómo eran las cosas antes? Antes yo decía, la señora secuestró a mi hijo. La iba a acusar a una agencia de la MP. Llegaba la policía a la cárcel, señora. Oye, yo ni conozco a... Es verdad, ni el señor ni tiene hijos. A la cárcel. Y vamos a empezar el procedimiento en la cárcel, en prisión. Una secuestradora más en prisión. Bravo, es un buen sistema. Pasaban dos años y luego se descubría que yo ni tenía hijos, que la señora ni me conocía y simplemente yo quise molestarla por otra razón. Yo decía, el señor mató a mi madre. Yo decía, la señora hizo tal cosa. Y te metían a la cárcel. Así funcionaba. ¿Qué hace el nuevo sistema con relación a la anterior? La idea es que te juzguen fuera de prisión y que hasta que se haya aprobado todo, absolutamente todo, entonces sí vayas a prisión. Ahora sí, señora, va a estar en su casa. La señora nunca ha tenido una acusación. La señora no tiene antecedente. Y el juez tiene que decir, señora, usted puede llevar el juicio fuera. Ahora sí, la señora ya tenía 14 asesinatos. Entonces, ¿sabe qué? Vamos a tomar medida precautoria y vamos a ponerla o en arraigo domiciliario o de plano en prisión, porque es peligrosísima esta mujer. Pero el sistema anterior era atroz, Ricardo. Atroz. 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 Los que te dicen que este es terrible, pues vivían del otro. ¿Te voy a decir por qué? Porque muchos abogados ganaban de eso. Tú tenías que ir con un abogado inmediatamente porque estaba en prisión. Y el abogado te decía, le voy a cobrar, señora, dos millones de pesos. Abogado, yo soy inocente. Yo no tengo dos millones de pesos. Hipoteque su casa. Yo la voy a llevar primera instancia, segunda instancia y amparo. Y a ver qué pasa. No le garantizo nada. La señora hipotecaba su casa, yo me embolsaba dos millones de pesos y ya si salía o no salía, yo no sé. Yo conozco muchos abogados que se hicieron en muchas casas. Y muchos abogados están furiosos con la reforma. Pero furiosos, furiosos. Les quitaron la gallina de los huevos de oro. Pues les quitaron todo. Ahora resulta que ya nadie va a prisión hasta que le prueben los hechos. Pues deben estar enojadísimos. Si yo fuera un litigante, estaría furioso. A ver, uno de los grandes deficiencias, aceptemos, ¿no? Es que quien lleva la acusación en las películas, estas gringas y en las series, el fiscal, en nuestro caso, el Ministerio Público, la verdad, aunque le hemos dedicado mucho dinero para capacitarlo, a nivel local, a nivel federal, todavía estamos lejos de tener un buen fiscal ahí, bien preparado, que solvente bien su caso, que lleve, digamos, la representación del pueblo para que se haga justicia. Y, bueno, pues una mesa de cuatro patas, pensando que el juez es una, las cárceles y notas, el Ministerio Público es otra, la defensa es otra, pues si le quitamos una de las patas, la pata se cae. Déjenme centrarme en el Ministerio Público. ¿No es esta una de las grandes deficiencias? ¿Entramos a una reforma sin que esa pata estuviera resuelta? Es que ahí es donde ha habido el problema esencial. Pues no hemos, si pasaron ocho años, que fue lo que se estableció para una implementación, un proceso de implementación, donde realmente no se transformaron las instituciones. Y aquí no es solamente un problema de capacitar al operador, es completamente radical hacer un cambio estructural a cómo, por ejemplo, funcionan las procuradurías o fiscalías como tenemos ahora. Es decir, si no tenemos un cambio radical que esté en la lógica del sistema penal acusatorio, simplemente ahorita lo que esté funcionando bajo las inercias que traemos de prácticas y vicios del sistema antiguo. Aunque le des toda la capacitación a un Ministerio Público, donde el Ministerio Público, inclusive, si vemos ahorita todo el esfuerzo, el dinero que se invirtió en capacitación y preguntas cuántos de esos capacitados están actualmente operando, es mínimo. ¿Por qué? Porque no existe un servicio profesional, un servicio de carrera profesional que le dé esta continuidad y que de alguna manera pueden ir respondiendo a cambios que se puedan ir dando también dentro de las instituciones. La administración de Felipe Calderón fue omisa en esta parte. A él le tocaba buena parte de estos ocho años. Sí, cuatro años se perdían. María da en el clavo cuando habla de reformas estructurales. Voy a leer una y luego voy a... Fíjate lo que dice la fracción 13 del 123, apartado B. Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, las entidades federativas y los municipios podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Eso es muy razonable. Pero luego dice el artículo, si la autoridad jurisdiccional resolviera que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiera promovido. ¿Qué significa esto, Ricardo? ¿Qué significa esto? Un policía, un fiscal o un perito puede ser removido en cualquier momento. Yo, fiscal de un Estado, le digo a mi, yo, fiscal general de un Estado, le digo a mi agente, quiero que cambies la evidencia, vamos a culpar no a la señora sino al señor. Cambia, di que la sangre que encontramos en el cadáver era del señor y no de la señora porque la señora aportó al partido. Oye, jefe, yo no puedo hacerlo. Te alargas ahorita porque la señora sí lo va a poder hacer. Y no hay defensa legal ni constitucional contra esa decisión. con esta visión nadie quiere ser un fiscal ni policía ni perito. Estefanía, en otros países a los fiscales se les llaman jueces. O sea, tú tienes a un juez que decide el de casación y un juez que instruye. A ver, es una figura grande. Insisto con las novelas. Hay fiscales. En México el Ministerio Público es como un fiscalito. Sí. Es como un pequeñito. ¿De dónde viene esta barbaridad? Y les pregunto si la reforma va a hacer que crezca esta figura. Yo coincido con María que esa parte organizacional de las instituciones realmente faltó. O sea, nos transformamos un sistema prácticamente, yo lo he escuchado por otras voces, hicimos una pista de Fórmula 1 pero seguimos corriéndola con puros bochos. Eso es lo que nos está pasando ahorita. El sistema es sin lugar a dudas mucho mejor. Creo que tiene muchísimas salidas. Lo que está fallando es la operación y lo que está fallando es el operador. Me alarma, me preocupa, me ilusiona y preocupa justo como decía Gerardo que esa historia que acaba de contar del tradicional nosotros hoy las estamos empezando a ver en el acusatorio. O sea, la corrupción por ejemplo no se radicó por arte de magia porque dejamos siguiendo a los mismos fiscales con los mismos esquemas de ingreso, de remoción y de sanción para operar un sistema que es mucho más exigente, que requiere muchas mayores capacidades. Entonces, las instituciones se quedaron como estaban salvo algunas excepciones, desde luego siempre las hay, pero la mayoría se quedaron como estaban tratando de operar un sistema de primera. Y es ahí creo lo que nos está generando esta crisis. también yo juntaría esta parte de los fiscales junto con los policías para tener ese gran fiscal que justo refieres, el que va a audiencias, el que litiga, el que defiende los casos, pues tiene que traer una policía fuerte que le genere los casos, la investigación eficiente, científica y lo que estamos viendo son fiscalitos que siguen tratando de hacer la chamba de la policía y tratando de mitigarlo. Les pregunto, ¿a quién le conviene un fiscal, un MPG varizado? Ah, un político. Me voy a corte y me cuentan de eso. ¿Quién es el actor beneficiario de esta patita de la mesa y que hace que todo el sistema bascule, digamos? Vamos a corte y regresamos. De que los abogados nos ponemos a hablar de este tema, sube el calor, ¿eh? ¿Tú eres abogada de la misma manera? No. Ah, mira, por lo menos tenemos una que no es aquí. Soy politóloga, yo soy politóloga y todo lo veo desde la política pública. Ah, muy bien. Bueno, a ver, déjenme entonces, regreso a esta pregunta que le lanzaba Adriana hace un momento. ¿A quién se beneficia de un ministerio público empequeñecido y desde cuándo se beneficia de tener una patita tan chiquita de la justicia en este tema? Por supuesto que tener una fiscalía que no funciona, minifiscales, como lo estás mencionando, beneficia a la gente que está en la política porque pueden manipular toda la institución. Ahora, yo lo que estaba tratando de abonar ahorita es si tenemos minifiscales porque los fiscales hoy en día están preocupados por investigar, o sea, hay ministerios públicos que de repente vas al escritorio y no están porque están en campo investigando y tiene razón Estefanía cuando menciona claro que el MP tiene que salir a investigar porque la policía que no está haciendo su trabajo de investigación y muchas personas diríamos es que no, la policía ha perdido la confianza de la ciudadanía, nadie quiere que la policía esté en la calle investigando, pero la realidad es que se tiene que meter ahí recursos, mecanismos de transparencia, mecanismos de control para que la policía empiece a hacer su labor de investigación y el ministerio público pueda ser un abogado, un fiscal, un verdadero fiscal que escoja los casos, o sea, en Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos los casos ya llegan armados y el fiscal escoge si quiere llevar al caso o no, si lo ve potencial o no y no desperdicia como sus armas o herramientas yendo a un juez, aquí todos los casos los investiga el propio ministerio público ni modo que el propio ministerio público diga yo hice un pésimo trabajo de investigación, no lo voy a judicializar. Lo sigo bien, esa debilidad tiene varias explicaciones. Muchas. Y una principal es que tienes una policía de investigación que no funciona tan débil, digamos, en el sentido de eficacia como el MP. Pero, ¿por qué no funciona, Ricardo? ¿Por qué no funciona, Adriana? Porque si yo fuera policía yo no tendría incentivo para ser policía. ¿Me pueden quitar en el momento en que mi jefe me quiera quitar? No solamente eso. Mi trabajo como policía o como fiscal o como perito es quedar bien con mi jefe. Completamente. Usted diga y si el jefe cambia con el nuevo jefe y si el jefe con el nuevo jefe porque me pueden quitar cuando quiera por lo que acabo de leer en la constitución, por lo que... Es más, no tiene que justificar la salida. Va a entrar mi comadre en su lugar. Oiga, el jefe, yo tengo aquí 30 años. Pues sí, pero mi comadre necesita chamba. Mi único incentivo como policía, fiscal o perito es quedar bien con mi jefe y lo que diga el jefe. Y el jefe puede ser muy competente, los ha habido fantásticos a los que yo admiro enormemente, pero los hay muy lamentables que nada más están buscando cómo beneficiar al grupo en el poder y cómo ayudar a los amigos y perjudicar a los enemigos porque no participó, porque me atacó, porque me combatió, porque me exhibió y un policía no tiene incentivos. No coincido en cambio con Adriana cuando dice que quien debe investigar es el MP. El MP no debe investigar. El artículo 21 dice que la investigación corresponde al MP y al policía. Pero lo que decía es que tiene que investigar porque quien debería investigar no lo hace. Lo hace en suplencia, en deficiencia. Pero ahí está rompiendo el sistema. Los jueces investigando. Lo que aquí sí está pasando algo y no es un tema de voluntades. Aquí dicen que cuando fue la reforma del 2008 hubo decisiones políticas que se tomaron. Una de esas decisiones políticas es no quitarle el poder, el monopolio que tiene el Ministerio Público en la acción penal. Expliquemos esto. Solo el MP puede llevar ante un juez un caso penal. Sí. Tú no lo puedes hacer. Ya hay acción ejercida por particulares. Ya se puede ejercer. No es algo generalizado pero sí se permite legalmente. Pero eso quiere decir el monopolio de la acción penal. El monopolio en el sentido inclusive de todo el proceso porque este artículo 21 realmente se puede interpretar de forma amplia o muy restringida. Generalmente es muy restringida donde le permite al Ministerio Público al decir que conduce la investigación piensa que el Ministerio Público es dueño de todo ese proceso. Y tú tienes un Ministerio Público que en un momento determinado puede ser hasta juez. Es decir, el Ministerio Público puede decirle a un policía si te acepto o no te acepto o te recibo o no te recibo un detenido. Y puede en el proceso activar en el 140 si lo deja o no en libertad sin ningún control jurisdiccional. Entonces tienes un Ministerio Público con un gran poder. Ese poder no se lo quisieron quitar. Es un fiscalito con un gran poder. Tiene mucho poder el Ministerio Público en el proceso. Lo que sí tiene mucha intervención política desde afuera, ¿no? Desde todo tipo económica, política, social. El Ministerio Público también tiene mucha presión y mucha intervención en su proceso. No tiene una independencia técnica en su proceso. A ver, si yo soy juez nadie puede bajarme el sueldo. A nivel federal. No me pueden... A nivel federal. Pero a ver, son garantías del ejercicio, ¿no? De la profesión. No me pueden remover. Tengo una carrera asegurada. Eso es lo que hace que la estatura del juez sea grande. Y como juez... ¿Por qué? ¿Por qué, Estefanía, no le entregamos al Ministerio Público esas mismas garantías? Pero eso lo hemos pedido desde hace años. Eso queremos. Creo que todos queremos eso. Históricamente, ¿por qué no? Lo que pasa es que ha habido esa ambivalencia y creo que hay un debate muy curioso en la Procuraduría General de la República para poner un ejemplo. Es de veras de llamar la atención que existe toda una estructura de ministerios públicos de carrera, un pequeño servicio civil de carrera y muchos de designación especial. pero tradicionalmente esa institución a sorpresa de todos tiene una estructura administrativa de personas que no son ni Ministerio Público ni Policía ni Perito, o sea, que no se dedican a investigar delitos generando parte de la estructura organizacional. El trabajo. Exactamente. Entonces, es hasta como asombroso que en lugar de que estén en un lugar y hay gente investigando delitos, pues hay un exceso de una estructura. Entonces, creo que esto es lo que ha pasado. Lo que decía María hace un momento, la institución no se ha volcado a la función, o sea, la organización, la estructura, la norma que rige sus procedimientos de entradas y salidas de personas sigue sin girar en torno a tu chamba más importante que es investigar y perseguir los días. Mi chamba más importante es quedar bien con el jefe. Ok. A ver, déjeme moverme de tema, Gerardo. A ver, ya empezamos a ver como los los otros elementos del sistema. Te regreso a lo de la policía de investigación, pero a mí me preocupa mucho la parte pericial. El sistema anterior, ese que tú repudiaste hace un momento, pues tenía como prueba madre, padre, máxima, el testimonio, ¿no? La confesión. Fue ella. Y entonces luego agarrabas a alguien, lo torturabas para que confirmara que fuera. Entonces, tenemos seis testimonios, con dos tenemos prueba plena a la cárcel. Oiga, pero fíjense que las huellas no corresponden, la prueba de sangre, la de la parafina, es decir, esas pruebas periciales que te van explicando la mecánica criminal, que te la van probando, te lo produce un perito, que también en cualquier película es clave. El sistema de producción de pruebas periciales también está quebrado, también es políticamente manejado, y no quiero generalizar, tenemos algunas expresiones de buen trabajo pericial. ¿Cuál es tu mirada desde el INACIPE con respecto a este otro actor fundamental de la producción de justicia? Creo que ya leí la fracción 13 del apartado del 123. Policías, peritos y fiscales pueden ser removidos en cualquier momento. También, tampoco hay carrera pericial. Sin ninguna explicación, no tengo que explicarte, te vas, te doy lo que te toca, pero te vas. ¿Eso dice la Constitución? O sea, ¿eso dice la Constitución? Yo como perito, como fiscal o como policía, pues tengo que dar bien con el jefe o me voy. Ahora, el sistema viejo, por otra parte, no se encargó de preparar a los actores, tampoco a los jueces. El policía espiaba, el policía decía quién se acostaba con quién, quién hacía negocios con quién, quién se veía con quién. Ese era el trabajo del policía, no recabar evidencias para probar un delito. No había una cadena de custodia como la existe ahora. El agente del MP lo que tenía que llenar y llenar y llenar carpetas, las famosas verificaciones previas, sin datos duros. Y el juez lo único que hacía era ser un inspector de control de calidad, verificaba que el MP hubiera dicho, no, queda libre, va a pedir, aquí te faltó maestro, no pusiste esto, queda libre, es que el señor defraudó tantos millones. Sí, pero no acreditaste la personalidad, es culpa del MP, decía el juez. Cada vez que yo oigo a un juez decir, es culpa del MP, me llevo la peor impresión de ese juez, porque el juez tiene que juzgar y el juez tiene que decir, yo no encontré evidencia suficiente y yo me la juego. Yo como juez determino que la señora es inocente y que la señora es culpable. Y no formamos jueces durante años y años y años, formamos burócratas judiciales que se encargaban de palomear la labor del MP. Díjeme, para ir cerrando círculos, la labor pericial de la justicia, ¿cómo la evalúan ustedes? ¿Cómo la están mirando? Y ahí, perdón, que te lleve a la que hace la policía, la policía tiene, la federal tiene mejores peritos, la que hace la PGR, la que hacen las procuraduras locales. Lo que pasa es que sí hay que dimensionar como que el sistema te está exigiendo como peritos de dos niveles, ¿no? Un perito que es muy especializado, que son los que están en los laboratorios, que ni siquiera tiene por qué ir a campo, ni siquiera tienes que tener contacto, es decir, él hace sus hitámenes y demás, ¿no? Y está el otro que es más el perito de campo, que es el que apoya, el que diría, esto es teoría, el que quería apoyar al policía, hacer todo el levantamiento de la prueba, de las evidencias y hacer todo lo que es la cadena de custodia, etcétera, ¿no? Esto todavía en el sistema no está muy bien definido, ahorita la idea que se tiene es que sí definitivamente hay que profesionalizar a los peritos, se señala que la policía federal tiene un proceso ahí de que se establecieron laboratorios y hay de alguna manera ciertas capacidades periciales en policía federal, pero sí yo creo que PGR tiene un buen equipamiento, en eso sí se ha invertido, creo que hay un buen equipamiento. ¿Tú crees que la agencia de investigación criminal tiene un buen equipo de peritos? De peritos sí, el problema que aquí tenemos otra vez, no tienen autonomía técnica, no tienen independencia técnica, si sus dictámenes, como hemos visto y eso se ha evidenciado, son dictámenes que pueden ser manipulados. A ver, ahí los detengo, el caso más sonado que requería un gran trabajo pericial fue Ayotzinapa. Ayotzinapa, y entonces tiene uno a Tomás Herón, la verdad es que dejó huellas por todos lados de cómo manipuló el trabajo de los peritos, si a alguien le queda duda esa manipulación, todavía puede pedir redención alguna, pero ahí hubo evidencia de cómo la PGR tenía que transformar su trabajo pericial, sin embargo, no ha pasado mucho desde que Tomás Herón dejó la IC a la fecha, seguimos con deficiencias muy grandes. Un gran problema que no estamos viendo es que la mayoría de los delitos que se cometen son delitos menores donde el primer respondiente es el policía y el que está recabando la evidencia no va a ser esperado, evidentemente no existe, la PGR no tiene suficientes peritos para estar mandando todos los delitos federales que se cometan su unidad de peritos, entonces el que está ahí en ese momento, el primero que llega es un policía que probablemente ni tiene los instrumentos ni tiene la capacitación, entonces el levantamiento inicial de la evidencia no lo están haciendo los peritos, lo están haciendo los policías. Se ha invertido mucho en el famoso protocolo de primer respondiente, en las capacitaciones que se han dado, sin embargo yo creo que no se está haciendo correctamente toda la cadena de custodia, imagínate, es que nada más de pensar, detienes a una persona por un asalto, la navaja que tiene esa persona, ¿dónde la metes en el momento que se la quitas? No, pues ya la manipuló el policía, normal, se la tienes que quitar, de ahí llegas a la agencia del Ministerio Público, hay una agencia del Ministerio Público que de verdad no tiene ni cuarto de evidencias, entonces ya el MP también ya, ¿qué haces con ella? En una cajita ahí la traen, de verdad ahí la traen, en una cajita, a ver dónde la ponen, ya pasó alguien y sin querer la tocó, o sea, eso que te está contando Adriana, en esa parte de un caso real que traemos y que justo era así como un poco de ya no sabíamos si reír o llorar de alguien que está acusado por robo a mano armada con una navaja, pues ¿qué se imaginan ustedes la navaja? Pues es fundamental, la navaja es fundamental, pues resulta que la navaja ni tiene cadena de custodia ni tiene huellas y con eso hay una persona vinculada a proceso y en prisión preventiva. Y en la audiencia, porque esto está peor para rematar, está el perito diciendo no, pues no hay huellas en la navaja y entonces el juez le pregunta ¿y por qué cree usted que no hay huellas? No, porque se embaló incorrectamente y el perito dice pero bueno, eso no quiere decir que pierde valor probatorio. Eso pasó y la persona tiene prisión preventiva. 80%, 8 cada 10 delitos de este tipo están en el fuero local. Entonces, el policía que investiga del que estamos hablando está todavía en peores condiciones que el federal. Yo tengo anécdotas ya que estamos en ese ánimo del policía que llega al Oxxo y dice me vende unos vasitos de plástico. Ah, sí. ¿No? ¿Para qué quieres? Porque tengo que cuidar los casquillos de las balas. Sí. Y en el Oxxo se compra el material para proteger justamente el material probatorio. Sí pareciera que esto no es relevante. Pero lo es. Y a nivel federal también pasan las cosas con su dimensión y sus delitos. tortura. México ha sido señalado diversamente por distintas organizaciones por una posible comisión de actos de tortura sistémica principalmente relacionados con investigaciones en delitos. ¿Qué pasa con tortura? Un elemento pericial que es fundamental es este protocolo de Estambul que abarca varias pruebas periciales y que ayudan para probar tema de tortura. Hoy por hoy a nivel federal hay casi un año de lista para que te den fecha para ir a que te hagan el protocolo de Estambul. Entonces ustedes imagínense que yo digo que alguien me dio tres tablazos pues igual en un año que me den fecha ya no se van a ver. Y igual le pasa a nivel local. O sea, la deficiencia creo que es en lo que coincidimos. O sea, eso es lo que va afectando. El tema lo decía muy bien Gerardo hace un momento. Es que políticamente nos ha convenido tener un mal sistema de justicia. Yo no me compro que seamos tontos, inútiles, ni siquiera negligentes. Hay gente muy lista que ha aprovechado esta circunstancia. No era corte y el regreso merece la pregunta principal del programa y es ¿cuál es el desafío del próximo presidente de México frente a este tema? Si ustedes lo tuvieran frente a sí, tu política penal para resolver todo esto que estamos platicando tendría que caminar por ABC. Los espero a la vuelta para que me respondan a esta pregunta. Vamos a corte. de vuelta en espiral, último bloque, último round. María, hay una agenda de acciones urgentes para que el sistema y su reforma no haga agua. traen ustedes la evaluación, los hallazos del 17, yo te pediría en una nuez, ¿cuáles para ti serían las prioridades de la política penal del próximo gobierno? La política tiene que ir a una política pública de Estado donde se esté articulando no solamente justicia sino seguridad y justicia. Es una definición de una política criminal donde definitivamente dejemos de estar siendo punitivos en ese proceso sino más bien cómo evitar que se den los delitos. Y esto pasa por unos elementos importantes que hay que tocar. Uno es todo lo que es la transformación de la Procuración de Justicia. Creo que el pase de las procuradurías a las fiscalías tiene que ser una transformación radical de estas instituciones más allá de lo que significa la autonomía o la independencia del actuar de estas instituciones. El otro tema muy importante es la profesionalización de los principales operadores y definitivamente de peritos, policías, jueces, pero sí más allá de la capacitación es generar toda una política integral dentro de estas instituciones donde se le dé la estabilidad, el desarrollo, la permanencia de estos operadores en el tiempo y darle esta independencia técnica que tienen que tener estos operadores para poder efectivamente lograr... ¿Qué es independencia técnica? ¿A qué te refieres? Es respetar... ¿Que no me corran como dice... No solamente que no te corran, eso es parte del proceso, son como los blindajes que hay que hacerle a este operador. Y si mi jefe me ordena acusar a su suegra porque le cae gorda, no lo puede... Exacto, que no lo puedas hacer. Es decir, que él lleva un proceso de investigación si él está conduciendo todo un caso que independientemente de que sí haya una unidad de mando y una política de persecución penal definida, institucional, etcétera, y que dentro de ese margen de discrecionalidad que tiene que tener el operador tenga la independencia técnica para poder llevar su caso y que definitivamente pueda darse los resultados. Yo creo que en el momento en que estos operadores tengan independencia y demos estos contrapesos, es decir, que el Ministerio Público tenga el contrapeso del policía de investigación, del perito, del juez, del policía, esto va a ayudar en un proceso muy natural donde todos van a tener esa capacidad y vamos a ver resultados. Mientras eso no pase, creo que no vamos a tener resultados. Te voy a dar eso de la misma pregunta, pero quiero añadir una arista. La evidente crisis que hay del federalismo penal. Es decir, estamos hablando todo el tiempo que es el sistema federal y el sistema local, pero es que no hay coordinación, hay como una suerte de divorcio que hace que el asunto se vuelva un poco más complicado. Añadiendo este problema, ¿qué le dirías tú, Andrés Manuel López Obrador? Ya tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales. Urge tener un Código Penal Nacional. No vale más... Mismos tipos en cualquier lugar. No vale más una mujer en Chiapas que en Sinaloa. No se puede ser más duro con un ladrón en Tabasco que en Tamaulipas. Tenemos que tener una política criminal unificada y que cada Estado, con los recursos que tiene, con la visión que tiene, lo aplique, como ocurre con la ley laboral, por ejemplo. Eso constando tu pregunta. Hay que impulsar el nuevo Código Nacional Penal. Segundo, hay un tema político que ha contaminado la agenda, que es que la gente percibe que en algunos casos, pero eso pasa en todo el mundo, el modelo napoleónico está en crisis, el modelo de que el fiscal dependa del jefe del Estado o de gobierno. Yo creo que tenemos que tener una fiscalía anticorrupción completamente independiente del jefe de gobierno, de Estado, del fiscal general. No una fiscalía general. Ahí sí yo difiero con todos los que hablan de una fiscalía general autónoma. Porque la fiscalía general tiene que perseguir a falsificadores de dinero, a narcotraficantes, a personas que dañan el medio ambiente, a personas que dañan las vías generales de comunicación. Y eso depende del presidente. El presidente tiene el bono democrático. Y eso depende de los gobernadores. O el gobernador, en el caso de los delitos locales. Pero la fiscalía anticorrupción tiene que ser absolutamente distinta para castigar. ¿El MP debe depender del fiscal? El MP tiene que depender del presidente de la República. El Ministerio Público tiene que depender del presidente o del gobernador. Hace un momento tú estabas diciendo que los políticos que se llaman presidente de la República y gobernadores instruyen políticamente a los ministerios públicos para que vayan... Te dije que había tres... Hay tres elementos. Déjame ir por orden. Te dije. Y antes de hablarlos hay un elemento político. Antes de hablar de los temas técnicos. El tema político es que tenemos que crear una fiscalía anticorrupción que atienda única y exclusivamente la criminalidad gubernamental. Es decir, la que cometen los servidores públicos. El presidente, el gobernador, el jefe político no puede tener injerencia alguna cuando persigan a uno de sus colaboradores. Si mi secretario de Hacienda o mi secretario de Talo cometió un error, que lo vea como el fiscal anticorrupción. Todos los demás delitos creo yo tienen que verlos con una fiscalía general que dependa del presidente. Resuelto este problema que ha contaminado mucho la Procuración de Justicia, tenemos que pensar sistema de carrera. Reformar llegando el artículo 123, la fracción 13 del apartado B. Hay que crear un servicio civil que los policías, los peritos y los fiscales estén protegidos frente al estado de ánimo de sus jefes. Por supuesto. Y sus filias políticas. Me decía un gobernador, no, pero se ha llenado de corruptos y luego se llena de corruptos y no hay forma de despedirlos. En cambio, con esto yo puedo hacerlo. En la Casa de Herrera ¿sabón de palo? Tú eres el encargado. Si un MP, si un fiscal, si un policía, un perito son corruptos, no solo los corres, los consignas y los metes a prisión, es tu especialidad. Y otro tema que me parece de lo más importante, un tema que no puede ignorarse, es la permanente capacitación una vez que haya este sistema. Pero la parte política tenemos que tomarla muy en cuenta. Necesitamos una fiscalía anticorrupción completamente autónoma. Necesito invitarte para hablar de la reforma y justamente del futuro fiscal. Es una gran discusión esta. Pero ahora, déjenme, Daniel Estefania, plantearles una duda central. Y es que los camellos, dice la hipótesis, dan camellitos. Es decir, los operadores del derecho hoy difícilmente pueden reconvertirse y volverse en los operadores del futuro y operar bajo la nueva lógica. En otras palabras, perdón que utilice la Biblia como ejemplo, sí habría que ir por una nueva generación. O sea, Moisés esperó a que se murieran todos los que salieron de Egipto para refundar su nación. Sí es la generación de ustedes, la que se tiene que hacer cargo y la anterior pues irse despidiendo. ¿Cómo hacer ese cambio generacional en policías, en peritos, donde gente como ustedes se haga cargo de esto y no mi compañero de banca que francamente hizo mucho dinero pero poca justicia en su camino? Pues más allá que un tema de verdad generacional creo que el tema está en el diseño de la institución. O sea, creo que sí tenemos que aspirar. Vayamos ahorita a los retos que cualquiera entre al titular de cualquier procuraduría fiscal y estatal y el procurador fiscal tiene los 10 asuntos más complejos en su escritorio pensando que ahí los va a resolver. Eso se acabó. O sea, tenemos que tener instituciones que tengan funciones directivas y fiscales operando que tomen las riendas de sus casos y que como justo comentaba Gerardo que tengan la libertad de determinar los casos y que sepan que todo lo contrario a la ley trae un órgano al interior de investigación y persecución de corrupción de irregularidades fuerte. Es un contrapeso institucional fuerte. Y lo segundo que creo que es toral no sé, tengo la impresión de que el sistema a nivel nacional se ha quedado como sin rienda. Una vez que terminó como toda esta rápida implementación pareciera que ahorita ciertos sectores van corriendo como solo sin rumbos y como que nos falta fortalecer a alguien que realmente genere directrices que a nivel nacional nos puedan llevar a un buen puerto y creo que eso pues sería de lo más provechoso para las decisiones que se tomen en esta administración. ¿No sucumbió ante la tentación de decir que hay que cambiar de generación? Yo también coincido en que no es un tema generacional. ¿Tú crees que un ministerio público que lleva 20 años bajo el viejo sistema mañana con un nuevo diseño puede volverse un formidable fiscal? Sí. Sí, yo sí creo que sí porque vuelvo al tema de que viene a colación lo que tú estabas diciendo de la reforma del artículo 121. O sea, se tiene que sellar a los operadores, se les tiene que dar un... O sea, que formen parte de una institución, redignificar el cargo. O sea, el ministerio público hoy en día de verdad trabaja... también entras a ver los ministerios públicos y tú te estás quejando de que no imparten justicia y cuando ves que tienen mil casos, ¿cómo va a atender mil casos esa persona, una persona? Tienen turnos, trabajan 22 horas, están desplegados en un estado donde no está su familia y esto también les aplica a los policías. Yo a lo que le apuesto es a redignificar el cargo de los operadores del sistema penal, que un niño vaya creciendo y diga, sí, yo quiero ser policía otra vez. El año pasado, Ricardo, un tocayo tuyo, Richard Thaler, ganó el premio Nobel de Economía y él habla de la economía conductual y él habla de los pequeños cambios que hay que hacer para que esto funcione. Imagínate que hoy yo puedo cambiar a todos los policías, a todos los peritos y a todos los fiscales. Señoras y señores, se van todos estos que tienen mente atrofiada. Entra la nueva generación. Con los incentivos que hoy tenemos, en seis meses estamos iguales. Muchos de esos incentivos los hemos cambiado con nuevo sistema. Perdón, estamos modificando los odres. Lo único que quiero saber es si el vino viejo funciona bien en odres nuevos, pero ya no me da tiempo de abordar esa discusión, ya les oí y qué políticamente correctos son, pero no voy a meter en eso. Último tema, tenemos el sistema penal local el sistema penal federal y el sistema especial para delincuencia organizada. Es un implante ahí, rarísimo, que no responde a nada a lo que ustedes están diciendo. Pusimos un manto, casi como de brujo, para arrojar al oscurantismo esa investigación penal, que es la más relevante por el nivel de daño que está provocando la sociedad, ya que trae la Constitución en la mano. ¿Cómo te sientes tú frente a ese sistema especial dedicado al crimen organizado? ¿Y si no sería algo que tendríamos que revisar, Gerardo? Lo he platicado muchas veces, yo sí creo que el régimen especial merece mantenerse. Existen muchos regímenes especiales en México. No se juzga igual a un menor que a un mayor de edad a la hora en que dispara una pistola contra su madre. El menor tiene un régimen distinto al que tiene un mayor. No se le da lactancia a los hombres. Tú y yo no tenemos ciertos derechos laborales que sí tendrían ellas. Hay muchos regímenes especiales. Yo creo que un régimen especial en ciertas condiciones extraordinarias funciona. Lo que también me preocupa es que se pueda abusar de él, sin duda. Elbester Gordillo fue liberada hace poco tiempo. acusada de crimen organizado. Es tan fácil acusar de crimen organizado en este país y a partir de eso entonces ya generas una serie de condiciones muy particulares. María, ¿de veras tiene sentido mantener esa distinción tan marcada? Yo creo que sí hay que hacer una reforma de competencias entre lo federal y lo local en términos de delitos. Yo sí creo que tenemos que dejar los cinco o seis fenómenos delictivos de mayor complejidad a nivel de la Fiscalía General y el resto de los delitos mandarlos al fuero común y que se dé todo un... Como ahora también hay tal nivel de complejidad de los delitos que hay mucha conexión entre una y otra, ¿no? Yo sí creo que con reglas claras que la fiscalía, yo le llamo la fiscalía boutique, lo vi en Alemania que es también un estado alemán que es más quirúrgico. Un estado federal que es quirúrgico. Tienen ellos definidos cinco fenómenos delictivos que ponen en riesgo el estado alemán. Uno de ellos podría ser crimen organizado, por ejemplo. Uno puede ser... Ellos tienen varios, desde terrorismo, que lo tienen definido, hasta el neonazismo. Es decir, ellos sí tienen muy claramente que esto puede ser cambiante en la medida de cómo esto puede evolucionar en el tiempo. Yo creo que eso tiene que pasar. Más allá de un código penal único, yo sí creo que tiene que haber una reestructuración de las competencias tanto a nivel federal como local y que a nivel federal queden los 5, 6, 7 que ya de alguna manera están identificados, los tienen identificados de seguridad nacional. Coincido completamente con María porque lo que está pasando hoy en día además es que se están replicando investigaciones. O sea, yo llego y presento una denuncia, bueno, en flagrancia detienen a una persona en el estado de Tamaulipas. Hay una carpeta de investigación en el estado de Tamaulipas y luego resulta que es crimen organizado, se lo atrae el exeído y se abre otra carpeta de investigación. Entonces, tienes dos fiscalías investigando. Otra vez a Yotzinapa y no se comunicaban las dos carpetas porque uno estaba bajo el mando oscurantista y el otro estaba bajo el nuevo sistema. Una barbaridad. Y aparte que sea un régimen especial no quiere decir que sea oscuro. O sea, tiene que ser igualmente transparente, tienen que aplicarle igualmente los derechos del imputado y de la víctima. Pero estamos de acuerdo en que debe haber un régimen especial. Bueno, pero es que María está sugiriendo que no, que es el régimen federal y que es especial. Yo también creo que el régimen federal es especial. No, dentro del régimen federal dos sistemas distintos. Exactamente. Ese es el problema que se está viendo que inclusive estamos viendo eso, fraccionamiento de investigación. Su procuraduría. Cierra, se nos acabó el tiempo y siento que me quedé con la mitad de los temas. Yo creo que sí se justifica la existencia de un régimen especial para el caso de estos delitos y donde creo que está el problema en su mal uso. O sea, en su mal uso ¿por qué estamos usando el régimen? Si nosotros sacamos la cuenta de todas las personas que son detenidas y se les duplica el plazo por este régimen de excepción versus las que fueron sentenciadas por delincuencia organizada, vemos que lo que se usó fue como una táctica para tener reglas de investigación con mucho mayor tiempo. ¿Te acusas de crimen organizado para arraigarte o para negarte la fianza aunque no pueda aprobarse el final? Aunque no pueda aprobarse. Ese creo que es el problema del régimen especial, pero por el contrario vemos entidades homicidio. Por ejemplo, homicidio no está en el listado de delitos por los cuales se configura como tal crimen organizado. Y hoy vemos entidades que tienen problemas muy serios de crimen organizado que dicen pero si agarro al tres de la banda por homicidio te vas con las mismas reglas y si les genera un tema de seguridad complejos. Entonces coincido que es un tema de operación y de competencias más que de que no exista. Les hago una propuesta antes de despedirnos. Vamos a hablar del tema de la fiscalía y la nueva fiscalía y cómo se va a nombrar. Y así como está el panel, en breve les vuelvo a invitar. Encantado. Les agradezco muchísimo. Fue una estupenda conversación. Hay gran clase de derecho penal moderno y la verdad con un intercambio interesante desde sus distintas visiones y posiciones. Gracias por su inteligencia. Próxima semana 10 de la noche Espiral. Le agradezco a usted que me deje entrar a su domicilio y a su casa todas las semanas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.